hola estoy por aquí para ayudarlas a hacer o que ustedes me acompañen a hacer esta bonita pareja de conejitos los patrones los vas a encontrar en la descripción del vídeo en la flechita que está justo al lado del título del vídeo desde comenzar voy a explicarles un poquito los patrones tienen el cuerpo que como verán para él vamos a utilizar esta línea que lo que va a hacer es dividirla lo que es el cuerpito de la cabeza para ella lo van a usar entero solo de un tejido en color piel son las orejitas las patitas los brazos igual para él para que saque el brazo de la camiseta lo sacaremos como explico le voy a explicar en el proceso y para ella lo sacaremos entero en color piel son las mangas de ella que tienen el margen de costura que también ya lo verán en el proceso de lo que es el dobladillo el cuello de él el cuello de él y en esta parte tenemos lo que sería el chaleco y el pantaloncito de ella y de él tienen incluido el dobladillo ya lo verán también en el proceso de los bajos y de la cintura ella también pues nada vamos a empezar si tienes alguna preguntita me la dejas en comentario que estará encantada de contestarte comenzamos vamos a pasar todas las piecitas a lo que es la muselina o la telita que ustedes elijan para el cuerpo vamos a colocar el adobe y la silla que voy a aprovechar estos trocitos que tengo y vamos a dibujar lo que es los brazos las patitas y el cuerpo las orejas vamos a esperar un poquito para explicar cómo las vamos a hacer así que dibujamos para las orejas vamos a coger un trocito de entretela de 15 por 10 centímetros aproximadamente que nos quepan las dos orejitas vamos a coger un trocito de entretela de 15 por 10 centímetros aproximadamente que nos quepan las dos orejitas vamos a plancharla sobre un trozo en mi caso de muselina de la del tejido que ustedes estén utilizando para para hacer el cuerpito de la conejita vamos a colocar la entretela sobre uno de ellos y lo que vamos a hacer ahora es dibujar las dos orejitas sobre la entretela y 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 una vez tenemos todas las piezas ya marcadas de lo que sería el cuerpito vamos a colocarle unos alfileres y vamos a pasar a la a la máquina el cuerpo lo primero que vamos a coser desde este punto todo hasta aquí que sería la zona de abertura desde este punto todo 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 hasta aquí dejando abierta esta pinza y este lado de aquí las patitas las vamos a coser todas menos las zonas de abertura y y los brazos igual todo alrededor menos la zona de abertura y en la que son las orejitas vamos a hacer lo mismo nos vamos a recortar antes de coser siempre nos va a ser más fácil coser las piezas eh todas en un trozo y luego ya recortamos los márgenes pues son más fáciles de cuando cuando nosotros lo llevamos a la máquina es más fácil de manejar que las piezas pequeñas que se nos pueden ir rodando entonces cosemos todo y volvemos las orejitas una vez las tenemos dibujadas y planchadas sobre la tela ponemos derecho con derecho con otro trocito de tela y cosemos si queremos hacer un conejito yo acabo de marcar los patrones con unas líneas para hacerle lo que sería la camisa ya de seguido que es más fácil entonces vamos a cortar de color piel vamos a cortar para el cuerpo un trozo de tela en este caso yo lo voy a usar de cuadro de 14 x 24 y un trozo color piel de 8 x 24 y vamos a colocar derecho con derecho y vamos a unir para el brazo para el brazo vamos a unir un trocito de 5 con 5 o 6 centímetros de ancho x 20 de la tela de la camisa y para lo que es el brazo vamos a coger 6 con 5 o 7 x 20 y vamos a unir derecho con derecho si al coser si al coser con la máquina no te llevas bien marca con una regla el margen de costura me refiero puedes ir controlando el ancho de pisante y si no lo controlas bien pues haz una marquita con la regla y guíate por ella vamos a unir estas piezas también y lo que son las patitas y las orejas pues las hacemos igual que en el otro colocamos un trocito de entretela ponemos la telita sencillas y dibujamos las dos patitas exactamente igual que la conejita y 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 así que planchamos primero por los cuadros y y luego por el derecho ahora vamos a coger primero la del cuerpo vamos a doblarla y vamos a doblarla y vamos a colocarle un alfiler haciendo coincidir las costuras delante delante y de detrás vamos a poner otro por aquí y 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 ahora hacemos lo mismo con con el bracito doblamos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya tenemos todos recortados los márgenes de costura. Y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a toda la pieza. Gracias. 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 Nos toca rellenar. Gracias. 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 Para cerrar vamos a coger de un lado y tú y del otro donde dobla en la cañita y así todo hasta aquí arriba y así todo hasta aquí arriba. Gracias. 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 Vamos a subir hasta que no tengamos bien rellena la zona baja porque es donde va a tener el apoyo el muñeco para que se sostenga en pie. Gracias. 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 Comprobamos que esté bien y ahora ya podemos seguir rellenando hacia arriba. una vez esté ya bien rellenita vamos a cerrar con un puntito escondido y vamos a rellenar lo que es los brazos ya lo tengo lleno aquí voy a mantenerlo en espera. para cerrarlo y los brazos vamos a llenar los brazos los brazos tienen que estar bien lleno pero a la vez que esté cariñoso que esté que lo apriete y esté cariñoso como ven llenamos de arriba abajo pero siempre de lo que sería más o menos la altura de del codo pues como más durito ya que arriba pues puede ir un poquito más más flojo como lo ven aquí está como más relleno y aquí está un pelín más plano pues igual rellenamos y cerramos la costura ya los tengo lleno y ahora ahora cerramos las costuritas tal cual lo hicimos en el cuerpito cogiendo de un lado y del otro donde dobla la tela y 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 de la orejita vamos a cerrar también el huequito y una vez la tenemos y hasta Vamos a doblarla a la mitad y vamos a unirlas también con un puntito escondido. Vamos a unir una carita con la otra, tal cual está esta, ya que ya las tenemos unidas. Y para ello vamos a coger la, o sea, la parte interior, no vamos a tocar la de afuera, simplemente la parte interior. Vamos a un ladito y del otro. Y así hacemos en las cuatro orejitas. Ya la tengo cerrada y como ya tengo todas las piezas, ya podemos ir montando los conejitos. Y ahora vamos a necesitar una aguja algo más larga de las habituales, la que decimos una aguja de muñequería. Hilo que sea fuertito o hilo dental. Vamos a usar este. Suelen tenerlo casi todas ustedes. También le sirve el torsal, bueno, en sí cualquier hilo que sea fuertito, que no se les parta con facilidad. Vamos a enhebrar. Y lo primero que vamos a hacer, para que no nos cueste, ponerle las patitas. Es profundizar. Tenemos aquí la pinza, pues como a un centímetro. Hacia arriba de la pinza, o sea, aquí. Aquí tengo la pinza, pues a un centímetro. Yo puedo hacer una línea, marcar, para que ustedes lo tengan más seguro de que no se tuerza. Vamos a rematar. Voy a meter el nudito. Ahí está. Y para que ese nudo no se me salga, le voy a dar un punto atrás pequeñito. Y así ya lo freno. Una vez frenado, me paso, vuelvo a entrar. Y me voy a pasar al otro lado, donde tenemos la marquita. Volvemos a pasar al otro lado. Y así vamos a pasar un par de veces. Ya tirando un poquito para profundizar. Tiramos un poquito para profundizar. Y así a la hora de colocar las patitas, ya tenemos medio camino hecho. Voy a pasar otra vez para acá. Voy tirando, como ven, y vuelvo a pasar. Ya tengo hecho estas dos hendiduras, donde va a ir colocada la patita. Si les es más sencillo, cogen las patitas. Vamos a hacerles una X. Se puede usar botón, pero simplemente con la X ya les sale. Entonces, lo que podemos hacer es, para ver la altura a la que le vamos a hacer, igual a un centímetro mínimo hacia abajo. Vamos a dibujar una X a cada una de ellas. Porque esto les va a facilitar el trabajo. Yo no lo suelo hacer, pero porque llevo tiempo trabajando. Pero siempre les va a ser más sencillo colocar las patitas a la misma altura y hacer las X. Esta la coloco aquí para poder ver la X que he dibujado. Me voy a pasar para allá. En el huequito. Y voy a salir ya a uno de los puntos de la X. Ahí. Entro en el otro, como si cosiésemos un botón de cuatro agujeros. Entro en el otro, como si cosiésemos un botón de cuatro agujeros. Ya tenemos una y ahora vamos y ponemos la otra. Metemos. Pasamos el punto, nos venimos al hueco. Nos venimos al huequito y nos vamos a la otra. Esto lo podemos pasar dos veces por cada línea. Por cada línea de esta le damos dos pasaditas. Y nos fijamos que las patitas estén a la misma altura para que el muñeco se sostenga. Vamos así. Esta, por ejemplo, en este caso la vemos un poquito más alta. Pues la llevamos a su sitio. Y volvemos a pasar. Tirando siempre un poquito. Vamos a bajar esta un pelín. Nos introducimos. Y ya vamos por la segunda pasadita. Y ahora ya está sujeta y nos es más fácil pasar la segunda. Aquí ya pasamos. Terminamos. Nos vamos al otro lado. Que nos queda una. Fíjense que para ello tiene que dejar una hebrita algo larga. Bueno, pues ya nos queda. Esta es la última. Vamos a bajar un poquito la pata. Esta ya es la última. Y lo que voy a hacer es que me voy a venir aquí al centro. Si te llega el hilo. A mí no me llegaba al otro lado y quieres rematar en el otro lado, pues también lo puedes hacer. Si no, pues como voy a hacer yo, aquí en el centro, voy a aprovechar que se me abrió aquí un huequito y voy a meter la aguja. Vamos a doblar las patitas hacia atrás para que nos deje. Damos un puntito atrás. Estoy aprovechando que se me abrió aquí un pequeño huequito. Bueno, pues nada. Damos un puntito atrás. Metemos la aguja por la lagollita que se forma. Ahí hay un nudo ya. Volvemos a hacer un puntito atrás muy pequeñito para que se nos vea el trabajo limpio. Salimos más adelante y ya simplemente perdemos el hilo en el muñeco. O sea, entramos con la aguja, nos vamos lejos, la sacamos y ahí ya podemos cortar. Como ven, la patita gira y el muñeco se sostiene. Pues vamos a hacer lo mismo. Con el otro, con el chico. O sea, esta sería la conejita y este el conejito. Vamos a hacer lo mismo, profundizar y colocar las patitas. ¡Gracias! 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 Vamos un puntito atrás y lo llevamos lejos. Como ven, puedo rematar detrás de la patita o en la parte baja, siempre dejando una costura limpia. Y ya tenemos los dos conejitos en pie. Vamos a seguir cosiendo las orejitas, así que para ello vamos a utilizar una aguja de coser normal. Vamos a coger, vamos a coger por ejemplo este y vamos a colocar las orejitas. Primero vamos a marcar la distancia. Nosotros miramos más o menos la altura de la naricita. Lo colocamos aquí delante y a la altura de lo que es la naricita más o menos, pues va la orejita. Vemos así y marcamos aquí un centímetro de separación desde la línea central hacia afuera. Si quieren marcar la altura, pues simplemente colocan y marcan. Yo les diría, coloquen una porque esa una les va a situar para saber, les va a ayudar a saber a qué altura tengo que colocar la otra. Así que vamos a colocarle esta. Y para ello vamos a coger, vamos a enhebrar, vamos a colocar la orejita y nos podemos ayudar de dos alfileres. Vamos a picar, para que quede ahí sujeta. No se den prisa en colocar la otra con los alfileres sin haber puesto esta antes. Cosan una y después cosemos la otra. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ir a punto escondido. Voy a meter el nudito por detrás para que no se vea donde más escondido se quede. Y vamos a dar, uy, se salió. Damos un puntito atrás, en este caso yo piqué en la oreja, pues ahora voy a picar en la cabecita. Un puntito atrás para frenar, lo meto por la algollita. Y ahora ya podemos empezar a coger. En la orejita. En la orejita. Pero la parte de la orejita que cogemos es la parte más pegada a la cabeza. Esta no la vamos a tocar. Por ahora. Entro y salgo en la cabecita. Entro y salgo en la oreja. Entro, salgo en la cabecita. Entro y salgo en la oreja. Entro y salgo en la oreja. Entro y salgo. Ya tengo la primera pasadita. Como para mí es muy fácil coser desde aquí, también podría hacerlo aquí. Pero como yo lo tengo visiblemente mejor por aquí, pues simplemente por dentro me paso hasta el otro lado. Si a ti es más fácil coser así, pues lo coces así. Y ahora sí vamos a coger la parte alta. Y voy a empezar desde aquí. Entro y salgo. Y me voy a la cabecita. Entro y salgo. Esta vez vamos a dar los puntos algo más pequeños. Entro y salgo a lo que sería la parte de arriba. Entro y salgo en la cabecita. Siempre a la misma altura que está el hilo, entra la aguja. A la altura donde está el hilo, lo puedo colocar así. Entra mi aguja aquí abajo. Entro y salgo. Y lo mismo hacia arriba. A la misma altura que está el hilo, entra la aguja. Entro y salgo. Aquí podemos dar los puntos más pequeñitos para que la costura nos quede más limpia. Entro y salgo en la cabecita. Entro y salgo en la orejita. En la parte alta esta vez. Porque así nos va quedando más limpia la costura. Fijan, escondemos lo que es la parte interior, la primera que habíamos cosido. Entro y salgo. Entro y salgo. Entro y salgo. Pegadita a la oreja. Una vez que tengo esta, ya voy a venirme para aquí arriba y puedo dar algún puntito aquí atrás. Aquí atrás voy a dar también. Entro y salgo. Estoy en la cabeza. Entro y salgo en la orejita. Entro y salgo en la cabecita. Ya estoy en esta parte de aquí arriba. Tengo el hilo aquí. Entonces voy a coger solo la cara. O sea, no voy a pasar, no voy a dejar que la aguja me pase, me traspase la oreja. Yo la voy a coger en este ladito. Entro y salgo. Para que la oreja quede segura. Entro y salgo a la cabeza. Vuelvo otra vez a la orejita. Fíjense. Vuelvo la cabecita. La orejita. Vengo aquí. Y ya puedo agarrar este ladito también. Y salgo. La cabecita. Bueno, esta orejita me quedó el doble. Un poquito hacia afuera, la parte esta de aquí. Pero bueno, vamos a intentar arreglarlo. Procuren que esté a la misma altura. Me vengo abajo. Y empiezo a coger la orejita para traérmela hacia acá. ¿Ven? A la cabecita. Y vuelvo a coger este lado de la orejita para empujarlo un poquito hacia adelante y simular esa parte que se me quedó a mí ahí. Me vengo por aquí. Y ya lo he disimulado. Pues nada. Ya tengo esta orejita cosida. Ahora voy a rematar para coser la demás orejita. Voy a rematar un puntito atrás. Otro puntito muy pequeñito. Paso por la orejita. Y me lo llevo lejos. Bueno, en este caso, lo que voy a hacer, como me queda hilo, es que voy a dejarlo aquí en espera y voy a colocar la otra oreja. Y ya paso la aguja hacia el otro lado. Como he rematado con un punto atrás y una argollita, ya el hilo está frenado. Entonces cojo esta. La coloco en la línea de separación. Y me fijo que estén a la misma altura. Pongo un alfiler. ¡Ay, qué cogido! Pongo el otro. Y miro. De que estén las dos situadas a la misma altura. Me da la sensación de que esta está un poquito más baja. Sí. Y la coloco bien. Más alta. Esta está un poquito más alta. La bajo. Y la coloco que me quede a la misma altura. Pues ya puedo pasar el hilo que lo tengo aquí. Voy a acercarme a esta esquina. Y ya puedo aprovecharlo y pasarme al otro lado. Y empezar como al principio a coger lo que es la zona de la parte baja. Después la de arriba. Y nos pasamos por aquí para sujetarla. Vamos a hacer lo mismo con esta orejita y con las orejitas de la coneja. ¡Vamos! ¡Vamos!